Gente que onda, feliz sábado, y les comento que hoy les tengo una gran noticia muy muy importante, así que pon atención, pero bueno antes de comenzar te comento que ando regalando 5 trajes de voz, completamente gratis a mis subs, así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte, ahora si. Ok bien, para modificar tu avatar en Roblox, como tu quieras, primero vamos a la aplicación de Roblox, ojo no a la web, a la aplicación de Roblox, ya sea en teléfono o en PC. Una vez que nos encontremos por aquí, le pegamos un click en avatar, una vez que se carga el avatar, le pegamos un click en las 3 líneas, y una vez que se carga pues, click en el gorro, y si por la parte de por acá al lado salen, los ítems que puedo modificar, de momento según lo que entiendo, Roblox solo te permite, modificar ítems de cabeza, así que bueno, es lo que hay no, como funciona pues pon atención, porque es fácil, así que vengo, agarro un ítem, en este caso la valquiria, y te comento, interfaz 1 movimiento, primero en el eje X, puedes mover tu ítem, de izquierda a derecha, en cambio en el eje Y, puedes mover tu ítem, arriba o hacia abajo, y por último en el eje Z, puedes mover tu ítem, para adelante o para atrás, ahora bien, interfaz 2 rotación, en el eje X, puedes mover tu ítem, para adelante o para atrás, o bueno puedes inclinarlo, para adelante o para atrás, eje Y en cambio, aquí rotas tu ítem, ya sea para la izquierda o para la derecha, como más te guste, y por último eje Z, tu ítem se mueve en forma de arco, ya sabes, la parte de arriba estática, y lo que se mueve es la parte de abajo, a la izquierda o a la derecha, y por último interfaz 3, expansión, es la parte más fácil, porque simplemente aquí haces, tu ítem más grande o más pequeño, como te plazca no, cual es el punto, yo le pongo un clic en aplicar, para que se me guarde, y ojo para seguir con el ejemplo, también voy a modificar este ítem, si, completamente al azar, le pongo más grande, lo que se me plazca, pum pum pum, y lo aplico, no cierto, igualmente con el ítem de la cara, vengo por acá, lo selecciono, como que más o menos lo muevo, como que lo hago más grande, y listo, lo aplico, de momento yo me veo así, y la parte chida está, en que al fin, como repito, esta actualización ya se encuentra para todo el mundo, si tu entras a un juego de Roblox, ya te ves pues básicamente así, como lo configuraste, chido, fantástico, y bueno, para culminar, les comento que si quieres volver a la normalidad, te comento que vuelves a la parte de configuración, y tienes que hacerlo ítem por ítem, un ejemplo, vamos con la pues, cara no, clic en la parte de por acá arriba, en restablecer, le pones que si, y luego le pones en aplicar, y listo con eso, cara normal, otro ítem, vamos con la valquiria, le ponemos otra vez clic en restablecer, le ponemos en confirmar, le ponemos después de en aplicar, y listo, ahora me veo, básicamente normal, como el inicio, fachero, vea, y si gente, eso sería todo.